Segundo informe legislativo Como diputado federal por Michoacán, me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales Legislar con responsabilidad Hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán Construimos acuerdos para decidir juntos Silvano Aureoles A ocho días de no recibir respuesta a sus peticiones de protección y respeto a sus derechos humanos A partir de este lunes, extrabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría Federal de Justicia del Estado se sumará a la protesta de huelga de hambre de Graciela Delgado Luna En las inmediaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la inconforme exigió la renuncia inmediata del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos José María Cáceres Olórzano Se va a sumar una persona, ya la dijimos y ya la presentamos aquí ante los medios Es una persona que no tiene nada que ver con seguridad Es una persona que no tiene nada que ver con Procuraduría y mañana se interna la compañera Irlanda y van a seguir integrándose más compañeros tanto de seguridad pública como de la Procuraduría a la huelga de hambre porque yo estoy pidiendo la renuncia de este señor yo no me muevo de aquí hasta que no renuncie y si es necesario que aquí me pongan medicamento o lo que sea yo lo acepto porque yo no me quiero enfermar pero tampoco que pisotee más mis derechos a esta persona Tras asegurar que han protegido más a las instituciones que a los derechos de los ciudadanos de esta manera los manifestantes impedirán la entrada de las autoridades mas no así a los trabajadores y a las personas con la intención de interponer sus quejas por violaciones a sus derechos humanos Con imágenes de Roberto Zavala e información de Yamilet García Agencia Cuadratin